Cumbia Y toda mi gente de Coahuila, mi gente de Nueva Naredo, mi gente de Monterrey, mi gente de Aguascalientes, San Luis, mi gente de Guanajuato, baila la cumbia, saca a tu pareja, y si no, baila el de sol. Cumbia vinila y cumbia sabrosa, cumbia que baila vinila y palmera, tiene el aroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa. Cumbia que baila vinila y palmera, cumbia sabrosa, cumbia que baila vinila y palmera. Cumbia vinila y palmera, cumbia que baila vinila y palmera, cumbia que baila vinila y palmera. Cumbia del mar, cumbia se brota, cumbia que baila mi nira de rosa. Cumbia del mar, cumbia se brota, cumbia que baila mi nira de rosa. Y nos vamos bailando cumbia, a toda mi gente que gusta, de la buena música compare. Ahí ya escucharon a los dos grupos norteños, al otro grupo cumbiambero. La zampuesana compare, la reina, la abuelita de las cumbias. Ahorita la vamos a alentar, compadito, para toda mi gente. Quiero que todo el mundo baile compare.